Bueno, nosotros tenemos garantizada la atención por los profesionales que la tienen que prestar, en este caso las matronas en el ámbito hospitalario y después en el ámbito de atención primaria, hay algunas especialistas en matronería. Lo que pasa es que se compagina esos profesionales también con algunas otras profesionales de enfermería que hacen tareas en el tema del posparto y en el tema de la educación maternal en colaboración con matronería. Sí que hay alguna demanda por parte de las asociaciones de matronas para que se pueda ampliar el servicio de atención primaria, que en estos momentos no está previsto porque sí está atendiéndose en atención especializada y en primaria, pero con el número de personas que estaba previsto, sí se están estudiando las reivindicaciones que plantean ahora mismo el colectivo de matronas, pero que en principio las personas que están necesitando de una matrona, tanto previo al parto como en el posparto, con todo el espacio de atención que las mujeres requieren en torno a la maternidad, se está prestando adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.